Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2645 de tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Inicia el mes de julio recibiendo todos esos beneficios que trae la Lotería de Bogotá para ti. Y recuerda que con el Raspa y Ganar Físico con tu billete podrás recargar tu tarjeta personalizada de tu llave y además recibir premios adicionales con el código de Ñapa. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 0086 de la serie 067. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 0086 de la serie 067.